Hola, me llamo Javier Moscoso, soy profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Instituto de Historia del CSIC y voy a contar dos cositas sobre mi último libro, cuya edición inglesa se publica este año. No es una traducción, es realmente una versión distinta, porque la Historia del Columpio, que es de lo que se trata, el objeto que me ha entretenido durante los últimos seis años, se dice de maneras distintas dependiendo del contexto cultural. Es un libro complicado, a pesar del título, porque es un libro que trata de la historia de un objeto trivial, pero que, sin embargo, cuenta una historia mucho más universal. La pregunta que se plantea este libro es muy sencilla de formular y difícil de responder. Y es simplemente porque, a lo largo de la historia, en distintas culturas, los seres humanos hemos querido y nos gusta columpiarnos. No solamente, además, porque nos gusta columpiarnos, sino porque establecemos mitologías y rituales comunes a partir de las mismas experiencias. Este es el reto. Preguntas fáciles, preguntas que pueden responderse desde muchos puntos de vista y que yo, con humildad, como historiador cultural, he intentado abordar. La edición española se hizo en la edición de Taurus. Es una edición muy bella, por cierto. Estoy muy orgulloso y muy contento con la editorial. Siempre he trabajado con Taurus en España, en la mayor parte de los libros que hago. La edición angloamericana está hecha por Reaction Books y por University of Chicago Press. Y es una edición también bellísima. No la he podido ver todavía. No la tengo todavía en la mano porque ha salido el 1 de abril en el Reino Unido. El 1 de junio se venderá en Estados Unidos. Y hay una edición francesa ya preparada por las ediciones de la Sorbonne. Siempre los libros no solamente son las ideas, son también su materialización, sus formas objetivas. Este es un libro maravillosamente ilustrado, muy bien editado. Y sí, los libros no solamente los hacemos los autores o los lectores. Los hacen los editores, los correctores de pruebas, los libreros, los distribuidores. En fin.